estamos a 6 de noviembre y ya se sienten los aires navideños venimos a visitar y hacer un recorrido para mostrarles a ustedes todos los objetos navideños que se encuentran en dos de los supermercados más grandes de nicaragua visitamos lo que es prismar nicaragua y también fuimos a visitar lo que es walmart nicaragua vamos a iniciar por el primer supermercado que es prismar es uno de los mercados más grandes de nicaragua pero recordarles que en este mercado para poder entrar tienes que tener una membresía que el costo es de 40.20 dólares la membresía que eso lo que hace es que hay productos que tienen un menor precio más económico en este mercado así que estamos viendo lo que son algunos objetos ya alusivos a lo que es la navidad en este supermercado de prismar nicaragua nos recorremos estamos viendo lo que son los adornos en este momento los peluches hay caramelos todo lo que es alusivo a la navidad ya está disponible en prismar nicaragua para los que quieran venir a visitar a comer sus dulces sus gomitas les recomiendo las donas de prismar son muy deliciosas en este supermercado así que estamos viendo en imagen lo que es prismar nicaragua donde es muy grande se encuentran de todo tipo los artículos y aquí la ventaja como les decía con la membresía que tú tienes pues tienes un poquito de descuento en algunos productos en este local lo que es prismar nicaragua estamos viendo los árboles navideños las luces navideñas que en este momento estamos viendo ahí para poder adornar tu sala están a un valor de 917 córdobas hasta 1500 córdobas varían los precios en prismar nicaragua ahí le estoy enseñando este pequeño adornito que está muy bonito que es con luces y sonido tiene un valor de 1000 córdobas así que estamos viendo también ese hermoso papá noel que también está listo para todos los clientes que se lo quieran llevar y adornar su salita en esta navidad así que también los que también quieren juguetes preparando su regalo para todos aquellos que quieran hacer sus regalos navideños pues aquí están la que es la área de juguetes de prismar ya todos listos y preparados a lo que es navidad en nicaragua así que estamos viendo los adornos en prismar después de prismar amigos visitamos lo que es walmart otro supermercado que le ofrece una amplia variedad pero mientras estamos terminando de ver las últimas imágenes de lo que es prismar pues aquí están los que les gusta hacer streaming aquí está este objeto que les puede servir a cada uno de ustedes así que nos trasladamos ahora a lo que es walmart nicaragua que también en este local amigos es totalmente gratis para poder entrar en este local no se paga ningún centavo no es como el otro supermercado que tú tienes que tener una membresía que tú pagas 40.20 centavos de dólares para poder entrar y poder hacer uso de los de comprar los productos que hay ahí aquí no aquí tú entras compras y muy amplio el local donde hay de todo un poco recordar que también ya viene lo que es el plan el black weekend de walmart que es también esto se fulea porque bajan el precio a un 20 por ciento de descuento 30 por ciento hasta 50 por ciento de descuento en todos los productos ahí estamos viendo ya lo que es lo que es el otro supermercado el supermercado número 2 que visitamos el día de hoy ya lo que es walmart nicaragua pues estamos viendo lo que quieren regalarles chocolatitos a sus amistades amigos este es un supermercado muy completo para los que quieran adornar su patio su sala aquí estamos enseñándoles y mostrándole un poquitito de lo que walmart les ofrece para cada uno de ustedes acuérdense que aquí también es totalmente gratis la entrada y aquí hay adornos de todo tipo en walmart vamos a encontrar desde lo que es un cepillo de diente un corta de uña hasta lo que son máquinas para hacer ejercicio televisores de todo un poquito vamos a encontrar en este supermercado y ya que ahorita estamos entrando a la época navideña ya están ellos preparados para recibir a cada uno de ustedes con todos los productos navideños que ustedes necesitan en sus hogares así que también ahí estamos viendo en imágenes lo que son de este tipo de adornos lo que son musicales lo que son adornos para lo que es los árboles todo esto lo vamos a encontrar en walmart nicaragua amigos así que sigamos demostrándoles lo que estos adornos que también están aquí todo esto amigos aquí en walmart no es como en price mart en price martes venden por cantidades grandes aquí en walmart no en walmart te venden por un objeto un ejemplo si tú quieres un juguito de luces pues el juego de luces aquí te pueden vender por unidad como están ahí en primar tienes que comprar la caja completa aquí es más 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 accesible para las personas y donde están también los juguetes como les decía para los que vayan buscando los regalos para los niños los reyes de la casa el regalo desde lo que es 600 córdoba 800 córdoba que estamos hablando de 20 dólares estadounidenses hasta 50 dólares hasta 60 70 80 dólares cada regalo para los que les quieran regalar aquí estamos viendo también que ellos ya están preparados para su black weekend donde estamos viendo hay un montón de artículos que ya están con lo que es el 25% de descuento hay productos que tienen el 30 por ciento de descuento y pues todo esto favorece en este mes de noviembre del primero hasta el 30 de noviembre va a estar este black weekend en este supermercado antes de seguir amigos les quería invitar a los que a los que llegaron hasta aquí que si nos apoyan compartiendo nuestros vídeos si nos apoyan suscribiéndose a nuestro canal compartiendo con todas sus amistades para que este canal siga creciendo y dejen un comentario desde donde nos está viendo para poder saludarte en el siguiente vídeo que nosotros estaremos haciendo mientras estamos viendo en imagen los que son los pasillos de este supermercado la área de belleza lo que es el área de comida estamos aquí viendo los termitos a 225 córdoba aquí estamos viendo en imagen de los precios de los productos que walmart te ofrece tenemos aquí este producto los que son los riquísimos pasteles para regalar en los cumpleaños a 815 córdoba estamos hablando de 20 22 20 23 dólares algo por ahí para los que son los que son de otros países así que los puedes decorar los puedes poner el nombre que tú quieras para regalarlo en cualquier ocasión que tú necesites así que esto es amigos los que le traíamos el día de hoy son los pasteles la área de los supermercados les queríamos enseñar un poquitito de lo que es los supermercados en nicaragua la verdad hay de dos tipos uno para los que le gusta tener un supermercado donde hay productos seleccionados donde hay un poquito más de descuento pero tienes que pagar una membresía de 40.20 dólares anuales y si tú pagas esa membresía premium tienes que pagar 100 dólares y eso pues te dan otros otras otras otros como es como se dicen otras otras ventajas en lo que es ese tipo de membresía donde tú recoges en conforme a tus compras va reuniendo y el 2% de la compra anual se te reembolsa en dinero efectivo en la compra que tú vayas a hacer pero aquí en walmart nicaragua que en el mercado que estamos viendo pues aquí no aquí tú puedes comprar agarrar la cantidad que tú necesites y puedes darte gusto en este supermercado donde estamos viendo en imagen hay de todo para los que les gusta lo que es el chocolate de todo tipo de productos hay en este supermercado así que amigos ya casi estamos llegando al final de este vídeo les agradezco muchísimo por acompañarnos y por confiar en nosotros un canal que se encarga de enseñar los destinos turísticos de nuestro país y también estaremos trayendo noticias del clima información de toda nicaragua así que les agradecemos por habernos acompañado hasta el final del vídeo gracias a los que nos acompañaron sería hasta un nuevo vídeo les dejo las imágenes de este supermercado y ahí ustedes valoran a cuál supermercado le gustaría ir walmart y también prismar también está la colonia y también están la unión muchas gracias amigos por estar aquí gracias bendiciones sería amigos hasta un nuevo vídeo que dios me lo guarde me los cuide a cada uno de ustedes bendiciones hasta la próxima